¿Cómo les va? Bueno, nuestro saludo desde Buenos Aires, Argentina, a todos quienes nos acompañan en América Latina. Es un gusto para Claxo y para el suplemento a las 12, de Página 12, presentar este ciclo especial que hemos nombrado Feminismos Constituyentes en Chile. Tenemos el horizonte muy cercano, en abril, de la elección de una asamblea constituyente que tiene la misión de reformar la constitución heredada por la dictadura pinochetista. Nosotros vamos a poner el foco en los feminismos que han hecho convocatorias históricas, masivas, en estos años, y que han sido, sin duda, uno de los grandes articuladores de la revuelta y que han aceptado el reto de participar de la asamblea constituyente con sus candidatas y el reto mayor, que es llegar a la asamblea con un programa feminista. Entonces, el foco de este ciclo será sobre las candidatas feministas que vienen de los movimientos sociales. Cuatro encuentros, cuatro ejes temáticos, que vamos a compartir con ustedes, con la intención y la alegría de acompañar este proceso histórico de cambio que atraviesa Chile. Nos metemos, entonces, en el primer encuentro. Quisimos dar inicio a este primer encuentro del ciclo compartiendo con ustedes algunos de los criterios, que usamos para producirlo. Nos acompaña Francisca Fernández Droguet, investigadora de CLACSO, pero además con una extensa trayectoria académica en Chile, y fundamentalmente referente de los feminismos chilenos, con quien hemos pensado en principio, Francisca, la necesidad enorme que tienen los candidatos independientes de visibilizarse. Primer punto, que le da sentido a este ciclo. Querida Ana, una de las cosas importantes que estamos viviendo hoy en Chile es un proceso hacia la construcción de una nueva constitución, y producto, y esto es fundamental, de la movilización social de los pueblos desde octubre del 2019. Entonces, estamos postulando desde una plataforma, la plataforma feminista constituyente plurinacional, distintas mujeres y disidencias vinculadas a feminismos territoriales, comunitarios y de los pueblos. Y en ese sentido, todas ancladas en experiencias colectivas y vinculadas a movimientos sociales. Y, desgraciadamente, por esta misma característica, hemos sido absolutamente invisibilizadas en los medios más oficiales y hegemónicos. Entonces, para nosotras es fundamental dar cuenta, no solo en Chile, sino en América Latina, de las grandes luchas que hoy estamos encabezando en este proceso que se nos viene, el constitucional. ¿Cómo organizamos este ciclo? Fue parte de un debate, de una discusión, porque tratamos de ser fieles a algunos ejes programáticos que podríamos decir son transversales a los feminismos, y que también han sido acordados en discusiones que se vienen sosteniendo hace tiempo en las organizaciones y en los espacios de articulación, y que también refieren, estos ejes, a los anclajes territoriales de cada una de las candidatas. Entonces, lo segundo que me gustaría que nos compartiera son estos criterios que nos han permitido organizar estos cuatro encuentros que presentan CLAPSO y el suplemento Las 12 de Página 12. Sí, es muy importante, y siempre lo decimos, y somos reiterativas, no es cualquier feminismo, no es el feminismo liberal, no es un feminismo, podríamos decir, homogenizante, sino todo lo contrario, con ciertas características. Nos definimos como feministas plurinacionales, anti-extractivistas, con una mirada profunda y crítica hacia el capitalismo, y un feminismo que finalmente reivindica las trayectorias de nuestras ancestras, las trayectorias de los movimientos, las trayectorias de esos territorios. Entonces, en ese sentido, propusimos ciertos cuatro ejes, por decirlo así. Uno, el feminismo plurinacional, cómo entenderlo plurinacional como articulación, pero también como una política de conocimiento y reconocimiento de los pueblos originarios, afro, migrantes, pero también de los sectores campesinos y populares urbanos. Después, un feminismo socioambiental, que tiene que ver cómo, a partir de la lucha por la defensa de los territorios y las aguas, también vamos posicionándonos como feministas, entendiendo que el extractivismo también es patriarcado. Luego de eso, un feminismo sindicalista, que ha luchado históricamente contra la precarización de la vida, contra la validación de la huelga general feminista como una herramienta de lucha de clase. Y, por otra parte, un feminismo popular, que se ancla a las experiencias territoriales de lo que aquí llamamos las poblaciones, sectores de la clase trabajadora, obrera, donde el feminismo también se ha ido organizando y conjugando. Entonces, nos parece fundamental estos tres ejes, lo plurinacional, lo socioambiental, lo sindical y lo popular. Muy bien, Francisca. Bueno, esta será la lógica, entonces, que tendrán estos cuatro encuentros. Serás parte de uno de ellos. Así es. Porque sos activista y referente y vocera de los feminismos socioambientales, y en particular de las luchas contra la privatización del agua. Así que tendremos un capítulo para conversar sobre ello. Y, bueno, agradecerte, Francisca, e invitarlos a meternos ya en el primer encuentro con las candidatas. Bienvenidas, Jessica Catalina. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Claxo de las 12 para poner en foco los feminismos constituyentes de Chile. Voy a presentarla formalmente porque ambas son candidatas a la Convención Constituyente. Catalina Bosch, candidata a Catalina por el Distrito 9 y por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Y Jessica Cayupi-Yancaleo, también candidata por el Distrito 9 de la Red de Mujeres Mapuches. Organizaciones de inmigrantes, organizaciones de pueblos originarios, mapuches en el caso de Jessica, que confluyen para pensar que hay una realidad territorial que ya tiene Chile. Es decir, la plurinacionalidad de los pueblos es una realidad en Chile. Pero, ¿por qué tiene tanta relevancia, Jessica, que la Constitución declare Estado plurinacional a Chile? ¿Qué se pone en juego ahí? Marí, 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 Conpuche, muchas gracias por la invitación a este espacio. Y también muchas gracias por la pregunta, porque es un tema súper relevante para nosotros y nosotras en los pueblos originarios. No obstante, y antes de partir, me gustaría hacer una pequeña acotación, como estamos hablando de plurinacionalidad, interculturalidad. Es bueno saber que Mapuche ya es una palabra que viene en plural. Entonces, la S no es necesaria, porque Mapu es tierra y Che es gente. Entonces, Mapuche es gente de la tierra, en un sentido amplio. Entonces, se pronuncia así en la letra S. Respecto a la pregunta de por qué es tan relevante que se declare la plurinacionalidad en este Estado chileno, pues bien, tenemos que tener claridad desde que la creación de este Estado, desde Chile, desde el momento de su creación siempre hemos existido en este territorio diferentes pueblos-naciones, entre ellos el pueblo Mapuche, los pueblos originarios, el pueblo afrodescendiente, los pueblos migrantes. Pero esa realidad históricamente ha sido negada por el Estado chileno. Nunca ha querido reconocer esta realidad patente en este territorio. ¿Y por qué? Por el pensamiento colonial y hegemónico que tiene, que viene de Europa, un pensamiento occidental, en que intentó de una u otra forma homogeneizar en algún minuto a toda la sociedad, intentando invisibilizarnos como pueblos originarios, intentando desvalorar lo que nosotros tenemos como cultura, visión de mundo, filosofía, política propia. Entonces, en este intento de invisibilizar a los pueblos originarios y a los restantes pueblos que no cumplían con este ideario de lo que se debía entender como un único pueblo chileno, nos fueron quitando todos nuestros derechos. Y bueno, día a día el Estado practica una sistematización constante de vulneraciones y agresiones a los pueblos originarios y específicamente con el pueblo Mapuche lo podemos ver en la zona de Hualmapu, donde hoy día este gobierno intenta seguir militarizando a las comunidades de nuestro pueblo. La plurinacionalidad, si se llega a instalar en Chile, que es lo que nosotras buscamos como Rodemujeres Mapuche, intentaría revertir un poco esta situación, porque el Estado nos tendría que reconocer como sujetos políticos colectivos de derechos a los pueblos naciones originarias. Y eso conllevaría también un reconocimiento de los derechos colectivos que están en estos minutos internacionalmente consagrados en tratados internacionales, como por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, a la autonomía y a los territorios. Y el Estado... Claro, es un vuelco gigante. Esto, exacto. Y siendo garante... Es un vuelco gigante. Exacto. Podría cambiar nuestro posicionamiento acá dentro del país. Y obviamente esto implica lo que es una redistribución del poder. El Estado también tiene que saber redistribuir el poder a través de mecanismos como las autonomías. En esto que estás diciendo, Jessica, se ponen en juego entonces dos palabras que pueden ser claves para la Constitución chilena, que son diversidad y autonomías. Y creo que estos mismos conceptos también resuenan cuando pensamos a los colectivos migrantes, Catalina. Digo, Jessica habla de una historia de criminalización con el pueblo mapuche y los pueblos originarios. Y naturalmente si pensamos a los colectivos migrantes también, no solo en Chile, sino hoy son objeto de procesos de criminalización que los colocan como en el lugar del enemigo, como los que vienen a quitarnos lo propio, ¿no? La propuesta y tu camino en el activismo parte de un lugar, rema contracorriente de este discurso, ¿no? Por eso hablas tan fuertemente de la interculturalidad. Sí, así es. Bueno, lo que plantea Jessica sobre el colonialismo y los neocolonialismos que se sostienen hasta el día de hoy también sin duda afectan directamente lo que le pasa a las comunidades migrantes en Chile y, como dices tú, en la mayor parte del mundo. Incluso aquellos estados que promueven una cierta inclusión, la mayoría de las veces lo hacen desde una perspectiva igualmente asimilacionista. Es decir, el migrante, la persona migrante que llega al país, de alguna manera debe despojarse de su identidad, de su derecho a participar, a tener voz e incluso en muchos casos votos. Y no de alguna manera, sino incluso explícitamente tenemos muchas barreras también para la participación y la incidencia política de las personas migrantes en Chile. Desde esa perspectiva, nosotros consideramos el carácter intercultural del Estado y, bueno, en eso compartimos con Jessica. Estamos dentro de dos plataformas comunes y dentro de una misma lista aportamos desde esta visión de lo plurinacional y desde la necesidad de que el Estado de Chile contenga un marcado enfoque intercultural que permita, como dices tú, Ana, reconocer la diversidad, pero no solo reconocerla, reconocerla, respetarla, valorarla, promoverla como un aporte a la construcción del país históricamente y un aporte para la construcción del país a futuro que queremos. Catalina, ¿cuántos migrantes? Hay algunas estadísticas que puedas compartirnos. ¿Qué cantidad de población inmigrante hay en Chile? Se estima que cerca de un millón y medio de personas migrantes. Dentro de ese alrededor de un tercio estaría en condición de irregularidad migratoria. Es, perdón, Ana, es cerca de un 8% de la población. Bien. Y un exilio, a diferencia del tuyo, porque en realidad en tu propia biografía hay un atravesamiento, ¿no?, de las migraciones. Digo, pero tu exilio es un exilio político. Aquí estamos hablando de exilios económicos. Yo no soy exiliada, en mi caso. No, pero sí tu historia, digo, tu mamá y... Mi mamá es exiliada chilena en Cuba, asilada, digamos, se tuvo que ir por la dictadura y al retornar yo regreso con ella. Yo nací en Cuba y vivo aquí hace 28 años. Claro, la madre es padre, ¿sí? Hija de exiliados, bueno, en algún punto y en el momento en el que llegaste a Chile todavía era un estigma, ¿no? Así es, y era un estigma y se respiraba todavía la dictadura muy fuertemente. Para mí fue un gran choque porque el Chile que me transmitían en Cuba no tenía nada que ver con el que después me encontré acá. Pero, bueno, han pasado casi 30 años de eso y me doy cuenta cuando transitaba en las marchas de octubre del 2019 con esos lienzos preciosos de Víctor Jara reivindicándolo, que finalmente estaba escondido, latente, esperando que le subiéramos el parlante para volver a cantar. Jéssica, cuéntanos, digo, porque también el sentido de este espacio es conocerlas, es invitar a los, las, les votantes chilenos a descubrir quiénes son los candidatos que vienen de los movimientos sociales a renovar la política chilena, ¿no? Y en tu caso particular naciste, vivís en una comuna en el nororiente o el noroeste, ¿verdad? De Santiago. Cuéntanos un poco cómo es ese escenario y cómo también se puede construir una identidad mapuche en contexto urbano. Bueno, como tú indicas, sí nuestra candidatura parte de lo que son los movimientos sociales las organizaciones también basen al igual que la candidatura de Catalina y como bien dijiste al principio vamos por el mismo distrito distrito 9 que está compuesto por las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal Rencalo, Prado, Recoleta, Huachuraba y Conchalí y estamos en el sector poniente no en el oriente estamos en el sector de mayor vulnerabilidad de Santiago no en el otro no en el otro como una de rechazo Ahí no es posible equivocarse Claro y bueno como dijo Catalina también participamos en varias plataformas porque queremos refundar la política queremos refundar lo que hoy es Chile y sentimos que tenemos el llamado de nuestras orgánicas de nuestras organizaciones bases de los movimientos sociales y queremos representar esa voz en mi caso particular yo soy una mujer mapuche pero nacida en la ciudad yo soy huarriache es decir mujer mapuche nacida en la ciudad en Mapudungún y esto nació por un contexto histórico en que mis padres tuvieron que abandonar Walmapu en base a una necesidad a una necesidad económica despojo de tierra y tuvieron que venirse acá a la ciudad Santiago para buscar mejores condiciones en ese minuto de vida se estimaba que Santiago podía dar expectativas económicas cuando realmente Santiago te mejora quizás un poco las condiciones económicas pero en calidad de vida no es mucho lo que te puede ofertar y bueno acá como todas las familias mapuches que en algún minuto tuvieron que emigrar de Walmapu llegamos a los cordones más vulnerables de la ciudad a las comunas periféricas de hecho la mayor cantidad de población mapuche que está acá en la región metropolitana y en la zona central que es gran parte del pueblo mapuche está en comuna en situación de vulnerabilidad y en razón a esta identidad que tenemos en la red de mujeres mapuche entre mujeres nacidas en la ciudad mujeres también nacidas en las comunidades decidimos levantar esta candidatura y como bueno resonó mi nombre y acordamos entre todas levantar esta candidatura bajo mi nombre decidimos enfocarnos en el distrito 9 que es el distrito donde yo toda mi vida he estado yo nací acá hasta la fecha vivo en Cerro Navia y bueno conozco también la realidad social de estas comunas mi familia también está distribuida por acá por las comunas de Quinta Normal Lo Prado Amistades en Renca así que conocemos las vulnerabilidades y queremos esas mismas desigualdades alzar la voz y llevarlas a la convención constituyente apoyada por todos los movimientos sociales que están levantando nuestras candidaturas ese como es el foco fundamental pero también sin olvidar las demandas legítimas y por las cuales también vamos a alzar la voz y vamos a reivindicar que son las demandas de nuestros hermanos y hermanas de pueblos originarios que están en comunidades o en zonas alejadas de la ciudadanía y acá vuelvo a insistir con temas de Guadalmapu Guadalmapu no puede seguir siendo militarizado irrepresivamente asediado por el Estado chileno como lo está haciendo ahora esa es una de las grandes demandas que tenemos y que vamos a llevar a la convención constitucional no obstante también está la lista como dije anteriormente la lista de la ciudad de las personas del pueblo del pueblo mapuche pueblos originarios que nacen acá en la ciudad y como acá en estos espacios territoriales también tenemos que revivir nuestra cultura y revivir nuestra esencia como pueblo y el Estado chileno ¿Podríamos pensar Jessica? Te interrumpo porque digo cuando pensamos ¿qué se pone en juego en la identidad mapuche en la identidad comunitaria mapuche podríamos pensar ¿podríamos pensar en una forma de habitar aún los territorios urbanos? Por supuesto y eso es lo que estamos buscando nosotras lograr habitar este territorio que es ahora urbano pero que antes también fue territorio ancestral tanto el pueblo mapuche como de los pueblos andinos recordemos que cuando llegaron los españoles acá había una mezcla en este sector central de pueblos originarios y ese es el espacio que queremos habitar y que buscamos reinventar acá en la ciudad para darle un contexto de pueblos originarios y acá es muy fuerte lo que está pasando con las organizaciones de pueblos originarios de la región metropolitana tanto mapuche como de otros pueblos porque si estamos intentando recuperar el espacio estamos reivindicando nuestra ceremonia nuestros espacios sagrados estamos reivindicando nuestra lengua y nuestra cultura dentro de la ciudad porque es necesario porque esa es esencia de vida para nosotros y nosotras y sin eso jamás tendremos la dignidad que hoy día tanto apenas el pueblo chileno si queremos dignidad tiene que ser en todos los contextos y la dignidad para los pueblos originarios es reencontrarse con su identidad y su cultura y eso es lo que tiene que ser garante del estado chileno y tiene que saber aplicarlo tanto en las comunidades como en los espacios ya más metropolitanos o en las ciudades el estado tiene que hacerse responsable de eso ¿por qué? porque históricamente nos ha robado nuestra esencia y nuestro ser y eso es lo que ya estamos recuperando y reivindicando Catalina ¿cómo está compuesta la población migrante que llega hoy a Chile? ¿quiénes son? ¿cómo son las políticas migratorias de Piñera? Bueno desde hace un poco más de una década la mayor cantidad de migrantes es desde pueblos latinoamericanos hermanos hace más o menos unos 20 20-30 años empezaron a llegar sobre todo de Perú y ya desde hace unos 10 años han comenzado a llegar con más fuerza desde Colombia desde Cuba República Dominicana Haití hay mucha población argentina también que lleva muchos años en Chile y más recientemente desde Venezuela la verdad es que lo que plantea Jessica para nosotros tiene muchísimo sentido y también como pueblos migrantes hemos estado en vestidos desde hace muchos años pero en particular en este último gobierno con mucho nivel de xenofobia de racismo y de discriminación por parte no solo de las políticas sino de las ausencias de política que es una forma de invisibilizarnos y también en las declaraciones de altas autoridades medidas como la militarización de la frontera la permanente criminalización en el discurso y la asociación de migración y delincuencia migración y narcotráfico el omitir también los aportes que significa la comunidad migrante en el país en diversas áreas el desconocer las repercusiones de la pandemia en particular para este grupo y bueno la ley de migración como colofón que fue construida la ley de este gobierno después de 40 años que veníamos demandando una ley de migración se desarrolla esta ley a espaldas de los colectivos migrantes a espaldas de las organizaciones desconociendo todos nuestros aportes y sale una ley con un profundo carácter xenofóbico y discriminatorio ley que incluso llevamos al tribunal constitucional con varios parlamentarios y parlamentarias que se acoplaron a esta demanda nuestra y el tribunal constitucional declaró 6 artículos de 13 inconstitucionales pensamos que eso ha permitido que el gobierno no promulgue la ley pero están haciendo políticas como medidas como la expulsión arbitraria de población migrante y realmente nosotros en este contexto de la nueva constitución queremos poner sobre el tapete la necesidad de que Chile reconozca la migración como un derecho humano y los derechos humanos de las personas migrantes la migración es un comportamiento propio de la historia de la humanidad que se presenta en todos los pueblos en todas las naciones y que cualquier medida de regular la migración tiene que ser mirada desde la perspectiva multilateral bilateral y sobre todo humana solidaria y respetando los derechos humanos de las personas migrantes Catalina leí una hermosa autobiografía que está circulando en la web y ahí hay un párrafo donde con mucha alegría del corazón decís bueno acá en Chile hay cosas que definitivamente cambiaron y pensás en tu hija yendo con el pañuelo verde a su clase y pensás en las mujeres de tu generación que denuncian los abusos y los acosos sexuales en la universidad ¿no? Feminismos constituyentes así se llama este ciclo y es una hermosa manera de pensar que los feminismos están en el corazón de un nuevo orden posible para Chile ¿no? ¿cómo vivís íntimamente este momento y esta esperanza? Bueno Ana la verdad es que yo vivo todas estas luchas y estos anhelos en mi mismo corazón porque creo que lo que está a la base es el respeto a los derechos de los seres humanos a la dignidad del ser humano en su condición de tal y el deseo profundo la convicción plena de que nada puede condicionar el respeto a la dignidad humana ni el género ni el lugar de nacimiento ni el pasaporte ni el color de la piel en fin ninguna de esas barreras que han estado tan presentes hasta el día de hoy en todos nuestros países y también en Chile eso que tú comentas fue escrito al alero de la invitación de la plataforma latinoamericana yo no era feminista y efectivamente forma parte de mi identidad en la lucha ¿no? y con Jessica también compartimos eso ¿cuándo te hiciste feminista Catalina? yo creo que nací ¿cuándo? o por lo menos digo porque me parece que esto nos pasó bueno nos pasó a muchas de nosotras en particular yo creo que a nuestra generación cuando revisamos nuestras trayectorias quizás decimos esto mismo que decís vos Catalina siempre lo fuimos pero hay un momento donde nos nombramos ¿cuál fue el tuyo? mira llevo muchos años luchando por los derechos de las mujeres particularmente trabajando en el ámbito de la violencia de género y la reparación de abuso sexual que son dos ámbitos en donde se expresa muy brutalmente justamente las desigualdades de género y desde esa perspectiva yo creo que como crecí al lado de una madre feminista y de muchas mujeres feministas por suerte los lentes me los pusieron desde pequeñitas para poder mirar la realidad desde esa sensibilidad ahora tomar conciencia de que realmente era feminista yo creo que ya en la universidad comencé a tomar conciencia de eso sin embargo han pasado 25 años desde entonces y ahora se puede vivir como una especie de identidad colectiva que también le da un mayor carácter y mayor plenitud a esa identidad por lo menos así lo vivo yo y Jessica en tu caso porque no siempre las luchas indígenas y las luchas feministas se dieron la mano es más hubo muchos años donde fueron refractarias ¿no? ¿cómo es hoy? ¿cómo dialogan? ¿cómo se encuentran? ¿cómo se potencian en tu propia biografía? Mira antes de pasar a mi propia biografía yo creo que aún tal vez ese encuentro ese choque esta posición que nosotras asumimos como Red de Mujeres Mapuche no es una posición que esté compartida por muchas hermanas de pueblos originarios no obstante nosotras nos hemos declarado feministas pero también me gustaría dejarlo súper acotado esto porque no es cualquier feminismo el que nosotras queremos ni el que nosotras proclamamos sino que tiene que ser un feminismo anticolonial antirracista antiegemónico comunitario y que vaya acorde a nuestra conmovisión como pueblo mapuche ese es el feminismo que nosotras queremos y donde también se respete nuestra autonomía nuestra autonomía como pueblo y nuestra autonomía en base a la autodeterminación que tenemos como pueblo ya una vez aclarado eso sí podemos decir que en ese contexto nos declaramos feministas y bueno desde mi punto de vista y de mi historia de vida yo creo que también siempre fui feminista obviamente cuando uno es chiquitita no conoce mucho la palabra y no se asume pero viendo el contexto donde viví donde crecí y también dentro del pueblo a ver Cerro Navia está en una de las comunas más vulnerables de la región metropolitana y de Chile también hacía el Distrito 9 de las cuales somos candidatas con Catalina acá tú ves una violencia estructural una violencia del Estado y una violencia patriarcal gigantesca y aparte de esta violencia dentro de este conjunto de comunas también puedes ver esta violencia en el sistema pero también el sistema patriarcal se extiende a todos los pueblos y dentro del pueblo mapuche también se hace presente hay muchas conductas machistas que por mucho tiempo no se quisieron asumir y por qué no se quisieron asumir creo yo y aquí lo digo especialmente desde mi punto de vista porque nosotras siempre apelamos a nuestra como visión una como visión que es totalmente distinto a aquel pensamiento cristiano occidental eurocentrista que inculcaron a través del colonialismo en este territorio nuestra cultura y nuestra como visión dice relación con ciertos principios y valores y acá te puedo nombrar el buen vivir la complementariedad y la dualidad que nos indican que nuestra cultura desde siempre lo femenino y lo masculino han estado presentes y entrelazados para lograr que las personas sean buenas personas o sean buena gente con la tierra y en base a esa como visión se ha dicho que dentro del pueblo mapuche posiblemente no hay no hay violencia o que esta como visión impedía que el sistema patriarcal impregnase la cultura pero no obstante vemos la realidad y ella no es así con la invasión de los españoles se reforzó quizás este sistema patriarcal quizás antes existía no existía ahí podemos entrar en debate hay largo debate exacto si los españoles lo que tenemos certeza es que a través de su invasión estructuraron un sistema patriarcal y de violencias machistas hacia las mujeres que hasta el día de hoy existen y en base a esa realidad y en base que tenemos que eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres de pueblos originarios nosotros nos declaramos feministas en alianzas estratégicas también con otro grupo de feministas que no son de pueblos originarios pero con las características que dije anteriormente no apelamos al feminismo burgués no apelamos a ese feminismo blanco que lucha por las mujeres de su clase de su condición pero que se olvida de las mujeres de pueblos originarios de las mujeres racializadas de las hermanas negras o de las hermanas de su mismo pueblo pero que están en una clase inferior ya sea porque son pobres o porque son discriminadas ese es nuestro feminismo y a ese feminismo apelamos Catalina, Jessica es un placer escucharlas me gustaría invitarlas a que cada una de ustedes pueda hacer un cierre de este encuentro lo que es una primera aproximación donde lo que está claro es por qué la plurinacionalidad como un eje transversal que imagino que la búsqueda es que permee el debate de la asamblea constituyente convoca a los feminismos a todas las articulaciones feministas a las que ustedes pertenecen apareció interculturalidad también les dejo a ustedes la posta para este cierre para que nos queden resonando quizás ideas algún concepto alguna palabra de esas claves que no pueden faltar en una constitución que funde un nuevo orden en Chile Catalina Jessica bueno yo decir que en este proceso que es tan importante para Chile y siento que también para América Latina porque estamos extraordinariamente unidos y unidas y en eso creo que es importante reconocer que estos fenómenos que estamos viviendo en cada uno de nuestros países tienen resonancia con lo que sucede en la región y tiene que servir justamente para ir avanzando en ese espíritu de ir derribando todas las fronteras en nuestro continente latinoamericano yo creo que este proceso tan emblemático también ha significado un desafío y me atrevo a decirlo tanto para Jessica como para mí de construir una manera distinta de hacer política nosotros no solo queremos apostar desde el discurso sino que también todos estos principios que tienen que ver con la plurinacionalidad con la interculturalidad con el feminismo con la solidaridad la democracia la participación la dignidad y la justicia lo tratamos de llevar a la práctica a través de la manera en que nos hemos ido articulando en nuestra propia lista de los movimientos sociales plurinacionales independientes y en las distintas alianzas en las que participamos como es la lista de los movimientos sociales a nivel nacional la plataforma feminista constituyente plurinacional y todas otras alianzas y encuentros con las organizaciones desde el respeto desde el más profundo y genuino respeto desde el diálogo desde el encuentro desde la participación y el reconocimiento del aporte que cada uno y cada una significa para el país y para lo que queremos construir y yo quiero plantear eso que no solo nos quedamos en el discurso sino que todos los días tratamos de convertirlo en práctica y de hecho Catalina me parece que es lo que sobrevuela el conjunto de la demanda de la protesta es una impugnación a la política tradicional que no interpeló el orden pinochetista con lo cual seguramente la presencia de ustedes en la asamblea va a ser parte ojalá 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 allí estén para poder llevar un poco de este aire fresco de esta renovación que también encarnan bueno dirigentas como Jessica así que Jessica te queda ponernos tu cierre bueno muchas gracias sí como dijo Catalina y totalmente de acuerdo con ella lo que se busca en nuestra lista en estos minutos en el Instituto 9 y yo creo que también en la lista en toda la otra lista de los movimientos sociales es refundar la política no podemos seguir pensando en la política que han trabajado durante estos últimos 30 años los partidos políticos tenemos que tener una política que sea que esté renovada y que nazca de las bases de los territorios y de las orgánicas en particularmente y de las personas de los pueblos ¿verdad? y junto con esta renovación de la política hacer hincapié en que no podemos refundar un nuevo Chile si no tenemos presentes los conceptos de plurinacionalidad e interculturalidad porque un nuevo Chile está llamado a ser parte en esta construcción social en este nuevo pacto social a todos los sectores de la sociedad y si no logramos la interculturalidad ni la plurinacionalidad estamos excluyendo a gran parte de las personas que hoy conforman Chile y es más estamos excluyendo a aquellos pueblos que son preexistentes al Estado chileno como son los pueblos originarios así que hacemos un llamado a todas las personas que están en este minuto apelando a este proceso y a los constituyentes que lleguen a que estos dos conceptos los lleven y sean también una bandera de lucha también a un llamado a todas las hermanas feministas a que practiquen este feminismo que también nosotras nos abanderamos ¿verdad? un feminismo antirracista anticolonial antihgemónico pero también que es un feminismo que entienda que tiene que extenderse a lo que nosotras llamamos dentro de los pueblos originarios la ñuquemapu la madre tierra y ese fue un punto que en la respuesta anterior no di pero que es necesario nombrar ahora el feminismo que nosotras buscamos también tiene relación con el respeto a la madre tierra a la ñuquemapu porque nosotras somos parte de ella desde nuestra como visión entonces cualquier violencia estructural contra la madre tierra es una violencia para nosotras y como apelamos a este feminismo tenemos que eliminar toda la violencia y tenemos que sanar la madre tierra así que hacemos un llamado a nuestras hermanas también feministas en todos los contextos para que lleven estas banderas de lucha porque ellas son justas y son necesarias para lograr una sociedad más inclusiva dentro de la diversidad y para lograr un Chile más justo equitativo y igualitario para todas las personas Catalina Jessica muchas gracias por haber compartido estas ideas estos recorridos muchas gracias a todos los que nos acompañan del otro lado e invitarlos a volver a acompañarnos en el próximo encuentro de feminismos constituyentes de Chile muchas gracias muchas gracias